Hoy en día estamos los que estamos acá con mucha ilusión y mucha motivación del día de mañana poder hacer un buen partido, poder avanzar a la final, entendiendo que vamos a encontrar un rival muy difícil también. Preguntarte tú como capitán, cómo has hablado, qué has hablado con tus compañeros respecto a esta gran oportunidad que tienen de acceder a una final más en la Liga de Campeones de CONCACAF, entendiendo que en la próxima edición no van a estar compitiendo y de alguna manera va a ser una última llamada, un último boleto que los pueda llevar a conquistar ese objetivo ahora que todos están en plenitud futbolística. La verdad, sinceramente, es prácticamente el mismo grupo desde la primera final que no nos ha tocado ganarla y creo que somos muy conscientes de la ilusión y de la motivación que tenemos de volver a estar en la final, de ir en busca de ese título que, como dije recién, todo este plantel no lo ha podido conseguir. Y con esa ilusión creo que se vive en el día a día, en cada charla, se puede percibir las ganas y el desafío y la motivación de ir en busca de ese objetivo, sabiendo que falta un paso previo, que mañana es la semifinal y que sabemos que vamos a encontrar un rival muy difícil, muy duro, que tiene sus herramientas para también ir en busca de eso. Sí, sabemos que es un rival muy difícil, que tiene, como dije recién, sus herramientas y la ha hecho muy bien toda esta copa y sabemos que va a ser muy difícil. Tiene un entrenador con una idea muy marcada y sus jugadores lo están llevando a cabo muy bien. Y como dije antes del primer partido, creo que esta es una copa donde está todo muy parejo, donde al ser un partido también equipara todo mucho más y que habrá que estar muy concentrado. Serán 90 minutos muy difíciles, donde, como dijo usted, somos 11 contra 11 y seguramente habrá que hacer las cosas muy bien para poder llevarnos la victoria. Sí, coincido plenamente y creo que si voy a una persona que es del fútbol y ve el fútbol a nivel mundial, hoy en día cualquier partido de fútbol ninguno es fácil. Nombraba recién un condimento de que esta copa será un partido solo. Voy a ver ponderantes donde puede marcar diferencias en un partido, ya sea alguna expulsión, algún lesionado o algo que pueda pasar en el partido, que pueda cambiar el rumbo para un lado o para el otro. Creo que no va a ser fácil, lo sabemos. Enfrentamos a un rival donde, como decía recién también, tiene identificado a lo que juega y tiene mucha ilusión como nosotros. Partiendo de esa base creo que va a ser muy difícil y que habrá que tener un nivel muy alto individual y colectivamente para poder llevarnos la victoria. Buenas tardes. Guido, ustedes junto con el Olimpia pues se ven que ustedes llegan como favoritos a esto. ¿Usted cree que esto le mete más presión a ustedes y menos presión al equipo del rival? ¿O cree que es de igual manera para ambos? Muchas gracias. Sinceramente nosotros no sentimos presión de tener la obligación de pasar. Sí, la motivación y nos aferramos a eso con mucha ilusión para poder dar este paso más para llegar a la final. Creo que esto que digo yo seguramente ellos también lo deben sentir y deben tener la misma ilusión, pero nosotros nos centramos desde el primer día que llegamos a Orlando en el partido tras partido, de tener los pies sobre la tierra, de hacer, entregarnos al máximo en los 90 minutos que nos toque disputar, independientemente del rival de turno. Y con esa mentalidad iremos el día de mañana a poder lograr el triunfo y poder pasar a la final.